El festejo de Brentana que pasó a la semifinal. Brentana el último campeón que va a jugar nuevamente la final de este torneo. Y el festejo del equipo. Bien, saludo entre los jugadores. Brentana ganó 1-0 el gol de Juan Alegría. Muy disputado el partido, muy peleado. Triunfazo de Brentana. Y ahora se viene el otro partido. Super Pampa, amigos históricos. Promesa de buen fútbol también.